Vamos a bailar, vamos a gozar Ahora controla con tu mente El DJ Waiver Hoy se fue de mi lado mi gran amor Se fue tal vez con otro mejor que Dios Dicen que iba llorando cuando se fue Cuentan que el mismo cielo estremeció Luna dile que vuelva, ve que a ti Luna sin su cariño no se atipir ¿Quién te besará? Como rey señor ¿Quién te abraza? Como rey señor ¿Quién te mima? Como rey señor ¿Quién te cansará? ¿Quién te besa? Como rey señor ¿Quién te abraza? Como rey señor ¿Quién te mima? Como rey señor ¿Quién te gana? El poder de los clásicos Desde Bucaramanga, Colombia Mezclando Wilmer El entretenimiento perfecto Dicen que iba llorando cuando se fue Cuentan que el mismo cielo se estremeció Luna dile que vuelva, ve 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 que vuelva, ¡Ah! 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 Muy bien